De saber que estamos vivos, que estamos vivos, de saber que ya no estamos al muerto. Aleluya, aleluya, la bendiga con gloria. Llévame a tu casa, oh Señor. De su presencia, no es todo. Llamando a mi vida, siempre estás, diciéndome que es mi palabra, tu lugar. Padre, amor, Padre. Mi espíritu, no amor, Padre. Padre, amor, Padre. Mi vida, siempre estás, aquí. En Cristo, te has dado la oportunidad de volverme a tus caminos, en tu reino estar. En Cristo, te has dado la oportunidad de volverme a tu casa. Padre, mi espíritu, no amor, Padre. Padre, amor, Padre. Mi vida, siempre estás, aquí. Padre, amor, Padre. Padre, amor, Padre. Y grita frente a ti ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!